Música Lejos de aquellos que iban conmigo, solo perdido y desorientado Buscando el camino de regreso y el sentido del progreso para un mundo abandonado Túneles ya casi derruidos, muros de metales oxidados Todo parece estar destruido pero mi instinto felino me dice que en medio de este causa Y algo más, quizás solo el legado que dejaron los de antes, no sé, puede haber algo más Quizás lo que ha quedado de un pasado muy distante, sé que tiene que haber algo más La oportunidad de reconectar a dos seres diferentes pero muy semejantes Que hace mucho tiempo fueron acompañantes, qué interesante Una ovecha en el tejado, ¿cómo habrá llegado ahí? Un futuro condenado al interior de un microchip Ambos buscamos la salida, sé que sobra que te lo dirá No siempre tener otra vida más podrá hacerte salir No queda nada más que perder Salvo la fe, salvo la fe Prometo que de nuevo el cielo trae Recorriendo la ciudad entre sombras y luces de neón Escuchando historias nuevas en cada callejón Algunos esperaban ver a alguien como yo Que pudiera dibujar en sus caras un corazón Intrincada situación, la complicada difusión De la única forma de vida que plaga este rincón Los habitantes confían en que soy la solución Pero temo ser poco gato para tanto ratón Ser el fin de esos demonios feroces Con la energía de sus melodías y voces No tengo claro hace cuánto no como pescado Pero ando sobrado de B12 Y ya me reconocen por aquí Voy dejando mi marca con mis actos y también con mis tarpas Y si todo se estanca ya sé que No siempre caigo de pie Pero nunca vas a verme caminando de espaldas Una huella en el tejado ¿Cómo habrá llegado ahí? Un futuro condenado al interior de un microchip Ambos buscamos la salida Sé que sobra que te lo diga No siempre tener otra vida más podrá hacerte feliz No siempre tener otra vida más podrá hacerte feliz No siempre tener otra vida más podrá hacerte feliz